¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en este su canal de su amigo JeraVlogs Me da muchísimo gusto saludarlos después de un largo, largo, largo tiempo que no he subido videos Pero bueno, por cuestiones escolares, laborales, pues no me ha dado el tiempo de grabar, de editar Pero bueno, ya estamos aquí de regreso, también un tiempo me voy a ausentar en los próximos meses Creo que ustedes se darán cuenta o tal vez les avisen, no lo sé Pero vayan a seguirme en mi cuenta de Instagram, ahí estoy muy activo Ahí ustedes verán que show, verán cuando me voy a ausentar O tal vez no me ausente, tal vez sí, tal vez no, pero bueno, ese no es el punto El punto es que el día de hoy le vamos a hacer el servicio a esta poderosa Roadster Se lo vamos a hacer de un cliente, de un muy buen amigo Y bueno, ¿qué le vamos a poner? Le vamos a poner esta chulada Vamos a poner Lucas20W50 en el motor En el filtro de aceite le vamos a poner un Fram, Fram Extra Ward El código si no saben es el PH6022 Y en la cadena primaria, bueno en la cadena primaria le vamos a poner el Lucas Famoso Lucas, muy bueno, de alto rendimiento Bujías no le vamos a poner las originales Harley Porque pues es lo mismo que si le ponemos estas poderosas Champions Así es, bueno, estaba trabajando en otra motocicleta anteriormente de grabar este video En el otro nada más le faltaba cambiar aceite de motor y filtro Ahí tenemos a Lomito Y bueno amigos, pues yo no les voy a explicar cómo Nada más voy a grabar y ya con mi voz de extra de fondos Les voy a ir explicando cómo se va haciendo todo esto Este se va a hacer en varios videos Uno va a hacer el cambio de aceite de motor Que este es el primer video y el filtro de aceite El segundo es el cambio de aceite de cadena primaria y el ajuste de clutch Bueno, el ajuste de clutch no tanto porque pues ya hay un video por ahí Pero bueno, vamos a resubirlo, vamos a hacerlo otra vez Claro que sí, ¿por qué no? Hay que complacer al cliente, el cliente manda Y otro video es acerca de las guías Cómo ponerlas, cómo calibrarlas, qué calibración deben llevar Y bueno amigos, sin otra cosa más que decir Vamos a empezar con el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De preferencia cámbienla porque vean cómo está Está asquerosa Hay que cambiarla Este, bueno, os voy a enseñar qué herramientas vamos a necesitar Bueno, primero vamos a necesitar un embudito Claro que sí Es opcional en la Sportster, pues no es tan difícil como en la Twin Camp Meter el aceite Pues ahí está luego, luego el depósito No puedes echar así, mira así Directo de botella Pero bueno, vamos a utilizar nosotros un embudo Vamos a utilizar un calibrador de bujías Porque estas bujías no vienen calibradas Las Champions no vienen calibradas Las únicas que vienen calibradas son las Harley Si tú compras Drag Specialties tampoco van a venir calibradas Entonces por eso es importante tener una monedita de estas Esta me costó 40 pesos si no mal recuerdo Y tengo otro que me costó 35 en AutoZone si no mal recuerdo Vamos a necesitar un dado de 5 octavos o de 16 milímetros Claro que sí Porque con este vamos a quitar las bujías Vamos a quitar las bujías Y el 5 octavos también es el tornillo del dren de la caja primaria Entonces para que vayan tomando nota de eso Utilizar una matraca También algo muy importante que veo que la mayoría no utiliza Es un torquímetro para que todo esté apretado conforme al manual Como lo indica manual Una llave de vaso para el filtro de aceite Para que no nos cueste trabajo y no estemos haciendo ahí cosas raras Porque aquí está nuestro filtro de aceite nuevo Claro que sí Entonces este entra así sin problemas Esta me costó 145 en AutoZone La mayoría de mis herramientas las he comprado ahí Vamos a también utilizar una extensión En la extensión ya verán por qué la voy a utilizar Este es nuestro taponcito Este no lo hagan caso Y vamos a utilizar nuestras dos bujías Y claro que sí Nuestro aceite de cadena Y nuestro aceite de motor Vean que es sintético 20W50 Veo que en los grupos de Facebook Preguntan mucho Oye, ¿qué aceite le pongo a mi moto? Ponle el que indica el manual Que el manual indica 20W50 Dependiendo las condiciones del clima de tu ciudad Nosotros ahorita estamos en Ciudad de México 2250 metros sobre el nivel del mar El manual indica que debe de ser un 20W50 Oye, pero le meto sintético, mineral, semisintético Métele el que tú quieras De verdad, ahí sí, métele el que tú quieras Eso ya es cuestión de gustos Es cuestión de presupuestos también En este caso le vamos a meter sintéticos Porque nosotros la motocicleta La utilizamos todos los días Y bueno, al menos también mi cliente Me ha comentado que La utiliza todos, todos, todos los días Lo ocupo para ir al trabajo Entonces, bueno, pues ahí le dije Bueno, mira, si quieres tener un mejor rendimiento Que no se te degrade tan rápido tu aceite Claro que sí, métele un Lucas Un Luquita sintético Y bueno, pues ahorita ya Casi se termina de drenar Ya nada más hay un hilito Este, bueno Bueno, pero para que se drene bien Hay que quitar el tapón Para que Uy, ya está vacío Hay que esperar unos minutillos Para que se termine de drenar Bien, bien, bien Y bueno, pues ahorita Seguimos Y bueno Ahorita les sigo grabando El, ¿cómo se llama? Cómo quitar el filtro Es una cosa sencilla Pero por ahí trae un truquillo En caso que no pueda sacarlo Ya van a ver ese truquillo Entonces, bueno Vamos a esperar El drenar ¡Ajá! Y bueno El drenar Y bueno ¡Suscríbete al canal! Y bueno ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, así como lo vieron, así es como se hace el cambio de aceite en un motor de Sportster, en un Evolution. Bueno, pues esto aplica para el 883 y la 1200, de verdad que el procedimiento es lo mismo, lo mismo que se le hace a un 883, se le hace a una 1200, tanto en el drenado, en el ajuste del clutch, en quitar el filtro de aceite, o sea es lo mismo, lleva la misma medida. Y bueno, pues es una tarea sencilla, solamente que pues si hazlo, si lo vas a hacer tú mismo, hazlo con cuidado, si tienes dudas, pues déjales aquí abajo en los comentarios. Si estás en Ciudad de México, yo te puedo asesorar, te puedo, claro que sí, te puedo brindar el apoyo para que tú mismo se lo puedas hacer y si tienes alguna duda, claro que sí, ahí andamos pendientes. Y bueno amigos, sin otra cosa más que decir, yo me despido de este video, espero que les haya gustado, deja tu like si te sirvió, comenta, comparte, compártelo a un amigo que quiera, este, como se llama, que quiera hacerle el servicio a su moto, una serie de videos, ya lo saben, este es el primer video de cómo cambiar el aceite de motor. Y bueno, pues este, sin otra cosa más que decir, estamos viendo en el próximo video, también fuera.